Atascate fuera Soy mexicano que adora su panza Tortillas de masa Y cena en su casa El día de hoy estamos aquí en Tepic En la capital del estado más hermoso de México Nayarit Donde vamos a probar las 5 recomendaciones que nos hicieron saber por Facebook Solo vamos a probar porque son 5 recomendaciones Así es, es mucha comida para nosotros Así que Acompáñenos Vámonos Y miren, esa es la primera recomendación Estamos en la hamburguesa estoño Y es la hamburguesa ranchera Chequen, tiene chuleta Queso asadero Chorizo Tocino Y la carne la cual está hecha al carón Y se ve muy rica Así que me a probar Ahorita les digo que tal está Muy buena recomendación Miren, este lugar se encuentra A una cuadra de la central camionera De hecho, por la Insurgentes Y aquí podemos observar un kiosco Y de este lado podemos encontrar el puesto de Toño Vaya, por si quieren venirse a pasar a esta recomendación Lleganle Son bienvenidos Es de 7 de la noche a 2 de la mañana De jueves a domingo Lunes y martes De 7 a 1 de la mañana Y miren, esta es la segunda recomendación Las quesadillas en aceite Esta es quesadilla de camarón Pero también tienen más cosas Tenemos mulas, quesadillas, de camarón, de pollo, de rajas, de champiñón, de chucharón, de pierna Y la combinado Y pues déjenme probar Ahorita les digo que tal está En este lugar se encuentra en el parque de San Isidro En puro enfrente de la iglesia de San Isidro Aquí llegan con la güerita Es la primera Bueno, la segunda Tercera Tercera ¿Cuál es el horario? Tenemos un horario de 5 de la tarde a 10 y media de la noche ¿El lunes a domingo? Sí, todos los días Y los domingos trabajamos en la mañana y en la tarde Y miren, esta es la tercera recomendación Son tacos de asada de Condón Rubén Y pues tienen más de 40 años Así que imagínense si no van a estar ricos Tanto tiempo permaneciendo en el mercado Creo que era justo que ellos estuvieran en este video Y este lugar se encuentra por La León A media cuadra de Jardines de San Juan De 6 a 12 ¿Todos los días? De más cada domingo Ah, muy bien Y esta es la cuarta recomendación Hamburguesas Frank Ahorita llevamos 3 recomendaciones Y hasta ahorita no lo han cerrado, ¿verdad? Muy bueno Miren, este lugar se encuentra sobre la calle Flores Magón 422 De hecho a media cuadra del parking de ECO Ahorita está un poco solo Porque ya son como la una, una y cacho Entonces, vean, está solo Pero sí está acogedor el lugar Oigan y estamos en nuestra quinta recomendación En nuestra quinta cena Estamos en Tacos Pérula Mejor conocido como Tacos La Carreta Y pues vamos a cenar con una quesadilla Vean el tamaño de la quesadilla Y un taco de chorizo Está muy bien surtido, ¿sí? El que no quería, está muy rico, ¿sí? Nada más que pues, sí, ya 5 veces con esta haber cenado Si es una exageración Te agradezco Miren, Tacos La Carreta o Tacos Pérula Se encuentra en Ciudades de las Artes Y es muy concurrido porque la gente que va a los antros Al salir, viene y aquí viene a cenar Vaya, sabe muy rico Está muy bien surtido Y pues es un buen lugar para venir a disfrutar de unos taquitos De unas quesadillas Estas son las 5 recomendaciones que nos hicieron llegar ahí por Facebook La verdad a mí me encantaron Están deliciosos para todos los gustos Hamburguesas, tacos, de todo A pesar de haber terminado tarde Ya son como las 2 de la mañana Con frío, llenísimos, con todos Pues imagínate, y roncos La verdad que tienen que compartir este video Neta, neta, estamos llenísimos 5 cenas, nunca lo habíamos hecho así Bueno, yo nunca había cenado más de 2, 3 veces Bueno, más de 3 veces, no Aunque probamos nada más Pero de verdad que sí comimos muchísimo 5 cenas y 2 comidas ¿Qué más podemos agregar? Pues nada Compartan el video, denle like Si ustedes tienen otra recomendación Háganla saber en los comentarios Y pues nos vemos en la siguiente Así es, sigan las redes sociales Ya saben, Recorriendo Mi Tierra En Facebook, YouTube e Instagram Nos vemos Soy Ezeb Ortega Cristian García Adiós, chao, bye bye Buenas noches Y recorriendo Mi Tierra Quiero que el mundo se entere El paraíso que es mi tierra Recorriendo Mi Tierra De lo hermoso que es mi estado Mostraré por donde quiera Bye Bye